Hola amigos que tal están, esta es la segunda video de reacción del día de hoy y corresponde a Super Hero Fight Club número 2 para los que no tienen idea de que es esto es una especie de promoción para las nuevas temporadas de las series de superhéroes de DC bueno, al menos las que comparten universo porque sabemos que Gotham no está incluida aquí tenemos a Arrow, a Flash, a Legends of Tomorrow y ahora a Supergirl que se han pasado a la misma cadena de las tres primeras en mi opinión personal la que más me gusta es Legends of Tomorrow ya que al ser un grupo de superhéroes y todos tener personalidades diferentes me parece bastante divertida la interacción entre todos ellos la siguiente serie que me gusta sería The Flash y era mi favorita en la primera temporada pero ahora no sé, Barry se ha vuelto como que muy emo y no está tan divertido como en la primera temporada en tercer lugar pondría a Arrow que inició todo, en no sé, la última temporada se me hizo muy aburrida y por último tenemos a Supergirl que realmente es una serie para chicas y solamente la veo porque amo a la actriz es hermosa, el traje le queda perfecto y ella es super carismática, buena onda, transmite eso tiene una mezcla entre chica tierna y sexy estoy seguro que a ustedes también les gusta, ¿no? y bueno, ella está incluida en el Superhero Fight Club así que la vamos a ver por lo que estoy viendo al inicio es igual al teaser que salió hace unos días a ver sí, eso es igual al teaser que salió hace unos días que dice, al menos que tengas kryptonita ahí me puedo escapar es que ya hubo un premio The Canary ella también es hermosa y la conocí en persona a Canary cuando vino aquí a Perú no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero yo odio a Felicity me gustaba en la primera temporada de Arrow pero le han dado tanto protagonismo y no sé, la odio, de verdad welcome to the channel ves protagonismo Superhero están en una especie de salón peligro de los X-Men el marciano el de Tide Marciano el de Tide Marciano el de Tide Marciano el también debería estar ahí a mí me encanta como Dixie ella es hermosa a mí me encanta como él se se aterroriza cuando ve los superpoderes de Barry y ahora con el de Tide Marciano también como le pasa eso a Barry con su supervelocidad ok quiero ver la superrealita quiero ver la superrealita quiero ver la superrealita quiero ver la superrealita ¿sí? es hermosa ella también es hermosa ¿Por qué se dan las manos? Están en un capítulo de El Chavo del Ocho Cuando se triunifican todos ¿Se abrió? ¿Se abrió? ¿Estás bien? ¿Qué más tienes? Es un disco ¿Qué más tienes? No es tan malo que te preguntaste Es muy alto, no me había dado cuenta ¿Qué es? No podría vencerlos a todos Oh, qué bacán Porque me recuerda que tampoco he visto los primeros episodios de Flash y Arrow ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! Quedó acá, quedó acá, me ha gustado mucho Aunque ese final que parecía de verdad un capítulo del Chavo del 8 fue muy extraño Pero más extraño va a ser el crossover que van a tener Flash y Supergirl otra vez Porque Disney, es lo que leí, que va a ser un musical Ya que los actores que interpretan a esos superhéroes participaron en Glee Entonces van a ser como una especie de Remember Pero bueno, es imposible que Melissa Benoit y John Gustin te caigan mal Así que cualquier cosa que ellos hagan juntos va a ser bastante simpático Me encantaría que ellos interactúen con Atom también Atom también tiene una personalidad así de que es super buena gente y es gracioso En una serie con ellos tres juntos sería la bomba Pero nada, esta es más que nada una promo así que no hay mucho que analizar Un momento, ahora que sale aquí en las miniaturas no salió Superman, se lo están guardando Para los que no saben va a salir Superman para el universo televisivo de DC Y a la gente no le gustó la primera imagen que apareció de él A mí tampoco, yo creo que venía a despedir al fotógrafo el que editó esa foto Porque se ve mal, se ve súper viejo Me recuerda un poco a Nicolas Cage cuando quiso hacer Superman Solo que Nicolas Cage se veía peor porque estaba con el pelo largo Siendo que él es la que se queda calvo Nada que ver Y bueno En los teaser y en las fotos de backstage donde vemos al actor con el traje No se ve mal, se ve bien Y eso le va a dar fuerza a la serie de Superman De verdad que la serie era bastante aburrida Era más para chicas, sorry chicas No sé si a ustedes les gustó pero de verdad que era aburrida Y de no ser por el carisma de ella La serie hubiera sido cancelada Que técnicamente lo fue pero fue rescatada para otro canal Y bueno, nada, ahora sí Nos vemos en el próximo video